... ...necesitamos saber dónde estamos constantemente... ...dónde estamos espacialmente y temporalmente... ...y no sólo eso... ...también queremos saber dónde estaremos y a qué hora. Tenemos multitud de herramientas para hacerlo posible con mucha precisión. Pero la demencia te impide cubrir esta necesidad. Y poco a poco... ...todo lo que te situaba en un sitio y en un momento concretos... ...desaparece. Lo que me define está formado de cosas muy diferentes... ...recuerdos y vivencias... ...pero también objetos y melodías. Quiero ser yo ahora y aquí... ...encontrar un lazo que me una a mi entorno. No tiene por qué renunciar a esa necesidad. Hay muchas cosas que puedo hacer. Cuando hablo con ella intento ayudarme con algún material como una libreta... ...donde pueda tener direcciones, teléfonos y un esquema del día. Citas, si tendrá visitas, las horas de las comidas, la medicación... ...un lugar al cual pueda recurrir si se siente perdida. He ido olvidando cosas cotidianas y aparentemente sin importancia... ...como donde tengo guardadas las medias. La demencia no va de cero a cien, sino que tiene fases. Por eso agradezco los esfuerzos para que pueda ser todo lo independiente que sea posible. Si las cosas están en su sitio, me siento más tranquila. Si no hay excesivos cambios en mi rutina. Ah, otra cosa. Mi imagen en los espejos a veces me asusta. Y la oscuridad. La oscuridad se puede evitar. Puedo hacer cosas para que puedas continuar siendo aquí y ahora. Cómo disfrutaba la nena cuando corría por la arena, ¿eh? Sí. Ayúdame a ser tan autónoma como sea capaz. La demencia es un espacio y un tiempo diferentes... ...que hay que comprender con paciencia. Porque puedo haber perdido los recuerdos, pero mis sentimientos siguen intactos. Acude a tu centro de salud. Tu enfermera, tu médico y tu trabajadora social te ayudarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!